Mérida, capital de la cultura, es sede del Corredor Cultural Mérida, un festival que reúne a galerías y centros culturales del Centro Histórico y Paseo de Montejo, para conformar un circuito de arte contemporáneo en el corazón de la ciudad. Durante cuatro días, nuestra Blanca Mérida se llena de arte, música y cultura, en medio de un ambiente de fiesta y convivencia. ¡Acércate a vivirlo!